Y dar las informaciones pertinentes del proceso que desde hoy se comienza a desarrollar con una ruta crítica puntual que del compromiso que hizo este partido en la asamblea del Comité Ejecutivo realizada el primero de agosto del año pasado y confirmada y adecuada por la decisión de la Comisión Política realizada el 17 de diciembre del año pasado, como consecuencia de todo ello vamos a leerle una declaración pública donde pautamos al pueblo dominicano los pasos que vamos a dar a partir de este momento. Declaración al pueblo dominicano y a la militancia perreísta. La Comisión Nacional Organizadora de la Sigésima Convención Nacional Ordinaria, Noel Suburbí Espinosa del Partido Revolucionario Dominicano, da a conocer al país el reglamento y el calendario que regirán la elección de nuevas autoridades perreístas para el cuatrienio 2014-2018. Ambos documentos estarán disponibles a partir del día de mañana en el portal web del PRD www.prd.organización.to. Para que las y los dirigentes militantes con intención de ser candidatos a puestos de dirección, los medios informativos y cualquier ciudadano interesado puedan conocer todos los detalles sobre las reglas y plazos para la elección de los nuevos dirigentes. En esta convención, la militancia perreística escogerá los cargos del presidente, 32 vicepresidentes nacionales, secretarios generales 32, subsecretarios generales 32, un secretario de organización y los directivos nacionales y los directivos nacionales de los frentes de masa, así como los principales directivos de cada municipio y de las sesionales del exterior. La comisión organizadora anuncia en esta rueda de prensa que la de inscripción de candidatura y los cargos nacionales de presidente, vicepresidentes, secretario general, subsecretarios generales y secretario nacional de organización, así como para las planchas nacionales en todos los frentes de masas, estará abierta desde el 30 de enero y cerrará el 15 de febrero a la medianoche. La trigésima convención nacional ordinaria inicia con la elección de los directivos nacionales de los frentes de masas, que tendrá lugar desde el 23 de febrero hasta el 23 de marzo. A partir del domingo 6 de abril inicia de manera escalonada las convenciones municipales de las sesionales del exterior. El domingo 27 de julio serán elegidas las autoridades nacionales y culmina el domingo 17 de agosto con la juramentación de las nuevas autoridades. Los integrantes de la comisión organizadora y sus delegados a nivel nacional se desplazarán a partir de la próxima semana por todo el territorio nacional y las sesionales del exterior. A dar inicio a la conformación de las comisiones locales organizadoras. Conforme a lo dispuesto en el reglamento de la convención, los miembros de la CNO que deseen presentarse como candidatos tienen de plazo hasta el 27 de enero para presentar su renuncia de la comisión organizadora o de la comisión organizadora o de lo contrario no podrían ser candidatos aunque renuncien con posterioridad a esta fecha. Informamos también que de conformidad con los términos de la resolución de la comisión política y el comité ejecutivo nacional, la CNO incorporó como nuevo miembro titular al experimentado dirigente José María Díaz Gilía, su secretario general del partido y un destacado dirigente de Santiago. Estamos seguros que el proceso convencional será una gran fiesta democrática democrática con amplia participación por las y los candidatos conscientes de que la disciplina, el orden y el entusiasmo con que se efectúe la convención nacional robustecerá y ensanchará las oportunidades del PRD de ganar las próximas elecciones municipales, legislativas y presidenciales de mayo del 2016. Muchas gracias.